Oye, ¿y Dani Olmo? Ya que fue protagonista en el larguero esta madrugada. ¿Quieres un poco de agua o...? Ya sé que no se habla con la boca llena, pero esto es un bar. ¿Lo ves con nivel para estar en el Barça, por ejemplo? Porque se habló en su momento de si iba a volver. Es donde es un muy buen jugador, es un gran jugador, pero es lo de siempre. ¿En qué sitio le pones a jugar? ¿Qué sitio es de Dani? Para mí, la calidad de Dani Olmo es media punta, es detrás del delantero, donde se mueve bien, entre líneas, es hábil, juega rápido. Pero en fase defensiva, él no trabaja mucho. Y es decir, que yo no soy de estos, es decir, oye, si no trabaja defensivamente, pues no puede. No, al contrario, creo que los interiores o medias puntas tampoco tienen que trabajar mucho defensivamente para que sean jugadores de los grandes. Entonces, pero le veo muy específico, como en su época Coutinho era un media punta, nada más, es decir, nada más, y en 433 es difícil definir.